Hola, buenas a Kikari, bienvenidos a Grand Cross y bienvenidos a un vídeo sobre el anuncio de lo que va a venir el martes que viene y aquí lo tenemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que bueno, aquí tenemos, esto es lo que va a ser el nuevo capítulo de historia, por lo tanto se nos van a desbloquear los 30 diamantes de la historia de por aquí. Ahí habíamos visto a lo que era Margaret. Y bueno, capítulo de historia, te enseñan un poquito el tema de... Esto ya lo tenemos en el juego, ¿vale? Esto es lo del pasado, del tercer... De la guerra de esta de hace 3.000 años. Y bueno, aquí tenemos a Ludociel entrando en el cuerpo de Margaret, ¿vale? Ludo Margaret para los amigos, Ludo Margaret, Ludo Waifu, Ludo Sabrosa creo que también la llamabais, no sé, el que sea. Da igual el tema, avanza la historia, te meten a Ludociel. Eso es la ulti, es una auténtica barbaridad, y bueno, escena de la historia también. Y bueno, sin más, nos van a meter a Ludociel, ahora echaremos un vistazo, echaremos también un vistacito al tema de los eventos que viene con este personaje, porque también empieza el aniversario 1,5. Esto es una cosa que está aquí. Ah, y bueno, también aparece Kusak en la segunda parte. Esto... Vale, vamos a analizar esto del Get Up To Five You Are Heroes, porque no nos van a regalar ninguna multi al banner de Ludo Margaret. No, sí, nos regalan una multi al banner de Ludo Margaret, pero no nos regalan 10 multis. O sea, esto de aquí, que son 10 multis. Pero bueno, vamos a echarle un vistacito, vamos a empezar por aquí, por el tema del juego. Vamos a echarle un vistazo al tema de Ludociel. Ya digo, no lo tengo en JP, pero bueno, que sepáis que está por aquí. Un personaje que desbalancea bastante, bastante lo que es el juego. Bueno, no lo desbalancea mucho, sino que crea otro equipo nuevo y otra combinación bastante, bastante buena. Veremos el impacto que tiene Ludociel en la versión global. Porque la versión japonesa, la verdad, es que se convirtió en uno de los mejores personajes. Por el simple hecho de que, bueno, Van del Purgatorio no se utilizaba mucho. Se utilizaba más bien el equipo de este, de Gluiter y el equipo del modo asalto. Y la verdad es que Ludo Margaret, pues bueno, entró muy bien en un equipo. Veremos en la global qué tal funciona Ludo Margaret. Yo espero que bastante bien, porque en la global sí que se utiliza a Van del Purgatorio. Se utiliza muchísimo Van del Purgatorio. Entonces veremos qué tal entra este nuevo personaje en la versión global. Ya digo, la versión japonesa se utiliza mucho modo asalto. Entonces este personaje, pues bueno, viene bastante, bastante bien. Tanto para el modo asalto, contra el equipo del Van del Purgatorio. Y sobre todo centrarme un poquito en el personaje que vendrá dentro de cuatro semanas. ¿No? Dentro de... Bueno, de cuatro semanas, no. Dentro de... Viene Ludo Margaret el martes. Pues dos semanas después viene Kyusat. Ese personaje sí que me interesa mucho verlo en la versión global. Porque, repito, en la versión global se utiliza muchísimo modo asalto. Te entras en el PvP y te encuentras o Gloo Eater o modo asalto. Ahora te encontrarás Gloo Eater modo asalto y Ludo Margaret. Y, o sea, Gloo Eater modo asalto Van o Ludo Margaret. Ahora en la global se utiliza o Van o Gloo Eater. Entonces veremos qué tal funciona el Kyusat. Porque el Kyusat está adrede creado para contenear un poquito el tema del equipo del Van del Purgatorio. De todas formas, dicho esto, vamos a echarle un vistazo a Ludo Margaret. Deciros, tema del mandamiento. Aumenta un 5% el daño que hace por cada ventaja o postura que tenga el enemigo. Esto, bueno, mandamiento, esto es la gracia. Es la misma gracia que el Ludo Ciel. Deciros que no podéis llevar dos gracias de Ludo Ciel a la vez. Aunque esta sea diferente a la anterior, no podéis llevar las dos. Es algo así como los mandamientos, ¿vale? Que funcionaría la gracia que esté más a la izquierda. Pero, en este caso, sí que podéis llevar la de Sariel y la de Tarmiel. Pero no podéis llevar dos de Ludo Ciel. La otra de Ludo Ciel que hay es la de que eres inmune durante los dos primeros turnos a los Stunts, a las Petris y a los Freeze. ¿Vale? Pues en este caso es una gracia de daño, ¿no? Si te enfrentas al equipo del Van del Purgatorio y el Arthur enemigo se pone la postura. Que son tres posturas. O sea, tres bufos de postura. Tres bufos amarillos. Más los dos del Van, este personaje le metería al Arthur un 25% más de daño. O el personaje que tenga equipada esta gracia, ¿vale? Vale. En este caso, tema de la pasiva. Aumenta las estadísticas básicas de la raza de las diosas en un 8% hasta un máximo de 5. Es decir, hasta un máximo de un 40 por cada ventaja o postura que tengan los aliados. Esto es al revés que el tema de la gracia. La gracia es por cada ventaja del enemigo, pues en este caso por cada ventaja de los aliados. Lo lleváis en un equipo de monoarcángeles. Os ponéis la postura de Tarmiel y os ponéis el S2 de Ludo Margaret. Y ya tenéis la pasiva cargada y encima os daría los bufos a todos los aliados. Ya digo, el equipo de los arcángeles es un equipo muy sólido ahora en la versión japonesa. El tema de Sariel ya os da de por sí estadísticas en base a sus propias estadísticas, a la raza de las diosas. Pues con este personaje aún más que mejor. Está muy fuerte la pasiva. Está bastante, bastante fuerte. Primera skill. La segunda skill de Meliodas los Bane. ¿Vale? Mete daño de carga. Ignora la defensa en área. Segunda skill. Esta skill vendrá cambiada a la versión global. ¿Cambiada o no? Esta de aquí. Esto antes, lo único que hacía era aumentar, bueno en este caso, en level 3, ¿vale? Durante 3 turnos aumenta las estadísticas básicas en un 20%. Y además tiene un bufo nuevo que es que aumentas el daño que haces en ventaja de tributo y disminuyes el daño que recibes en desventaja de tributo. Es decir, Ludo Margaret es azul, haría más daño a los rojos, recibiría menos daño de los verdes. Esto, dijeron Ned Marble, así. Pues lo cambiamos. Quitaron esa restricción y ahora es limpia los debufos en carta en bronce. Limpia los debufos. Durante 3 turnos aumenta las estadísticas básicas en un 20% y aumenta el daño que hace el equipo en un 50% y disminuye el daño que recibe en un 40%. Ya está. Está rotísimo. Fin de la discusión. Está rotísimo. Aumentas el daño en un 50%, reduces el daño en un 40%. La misma ulti que tiene Valentima K2 o el King Alitas, ¿vale? Que se aumenta el daño y reduce el daño que recibe. La misma. Pero es que encima te aumentan las estadísticas básicas, por lo tanto Ludo Margaret tendría más bufos. Y encima quitan los debufos. Está roto. Está rotísimo. No tiene otra. El tema de la ulti. Daño de sever. Pero, Carrey, ¿necesitas tenerlo 6 de 6? No. No. Esto es Sariel. ¿Os acordáis de cuando salió Sariel que dije... No es necesario tenerlo 1 de 6. 6 de 6 porque siempre vas a pegar crítico. Que sí, que 6 de 6 pues va a estar mucho más roto. Pero esto ya guansotea en 1 de 6, 2 de 6. O sea, si tenéis suerte, la verdad es que os va a merecer bastante la pena. Esto en 1 de 6 ya guansotea, ¿vale? 630% de daño con daño de sever. Es decir, por 3 de probabilidad de crítico. Y ya deciros que Ludo Margaret de probabilidad de crítico no va a escaso. Esto cuando lo subáis llega a un 70%. Por lo tanto, va a meter siempre con un 200 y pico por ciento de probabilidad de crítico. Siempre va a ser crítico prácticamente. Así que bueno, vas a guansotear a cualquier unidad. Más teniendo en cuenta que lo llevas ataque de fensa y demás. En 6 de 6, porque esto es una moda que se está haciendo. En 6 de 6 pues van. En 6 de 6 Qsack. En 6 de 6 todo el mundo. En 6 de 6 lo que vas a hacer es cancelar las habilidades que hacen los enemigos. Es decir, los efectos de las habilidades. Lo mismo que hace Valenti. Solo que además de cancelar los efectos de las habilidades, reduces el daño de las ultis en un 30%. Si lanzas esto y alguien decide sobrevivir a un 6 de 6 de Ludo Margaret, si sobrevives se mete el debufo. Si no sobrevives metes el debufo solo a los aliados, ¿vale? A los enemigos suyos. Está muy bien. Está muy bien. Está muy desbalanceada. Está muy roto este personaje. Deciros que el banner va a durar 4 semanas, va a durar un mes. Y luego vendrá el banner de Qsack, pero bueno, esto ya le echaremos un vistazo. El banner de Ludo Margaret va a durar un mesecito. Estará dentro en modo asalto y Zeldris. Podéis elegir a uno de los 3 asegurado al final. Así que bastante, bastante guay. Y bueno, sin más. El banner está bastante interesante. Están todos los arcángeles. Lo cual está genial para ganar algunos dupes. Y bueno, el resto son personajes de Coinshop. Y por aquí una Leate que está bastante bien. Pero bueno, hasta aquí el tema del personaje que va a venir el martes. Ya digo, intentad gastar todos los diamantes posibles aquí. A no ser que no os interese. Ya digo, en la versión global, pues bueno, llevamos 6 meses con el Scanor de One. Deciros que Scanor de One se sigue utilizando en el PvP a día de hoy en la versión japonesa. O sea que si no queréis tirar por Ludomarga, no hace falta. Pero bueno, viene nuevo personaje. Comparte UR con Ludociel. Hay que tenerlo en cuenta. Si tenéis UR Gear de Ludociel, este Ludomarga también tendrá el UR Gear. Lo que no comparte son las skins. Pero bueno, un personaje que con tener uno de 6 funciona bastante bien. Obviamente con más dupes es mejor. Y en 6 de 6, pues ya desbalanceo. Pero en uno de 6 es Sariel. Así que ya hace one shot. Y vas teniendo en cuenta el ataque increíble que tiene. Y esta gracia de por aquí. Nada más. Hasta aquí el vídeo sobre este nuevo personaje. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!